Sí, sin duda, bueno, contento obviamente, primero que nada con la victoria del equipo, después porque tuve minutos y bueno, me tocó participar y poder anotar un gol, y nada, muy contento por todo eso, el equipo respondió muy bien, tanto con los 11 como con los 10 jugadores, así que contento con la reacción del equipo y con la victoria. Sí, sí, fui poco a poco, obviamente que no es fácil, porque siempre está un poco la desconfianza cuando volvés de una lesión, así que a medida que fueron pasando los minutos, me fui sintiendo un poquito mejor y bueno, se dio esa jugada así y me tocó convertir. Sí, la verdad que eso es algo que me hace sentir muy feliz, porque bueno, siento respaldo de la gente, el apoyo a la gente y bueno, eso siempre como jugador yo creo que es algo importantísimo, que a uno lo llena mucho y bueno, contento por ese motivo también y quiero aprovechar esta entrevista para agradecerle a la gente. Sí, yo lo he dicho en varias entrevistas, que bueno, para mí Darío es de los mejores atacantes que hay aquí en la liga mexicana, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y bueno, a mí que juega al lado de él me facilita mucho las cosas, porque es un jugador que aguanta bien la pelota, que genera espacio y eso para la gente de afuera y la gente que viene de atrás es muy importante. Sí, yo creo que es una situación diferente, yo creo que ahora hay un equipo más completo, en el partido pasado que jugamos contra León, que bueno, que se perdió, empezamos ganando, pero enseguida en el primer tiempo nos quedamos con un hombre de menos y bueno, todos ustedes saben que lo difícil que es jugar un partido con un hombre de menos y bueno, como dices tú también, las circunstancias son diferentes porque nosotros venimos con mucha confianza, el equipo está muy equilibrado, es un equipo muy competitivo el nuestro y está obviamente mucho más armado que el partido pasado que se jugó contra León, y bueno, contra León, así que llegamos en otras circunstancias. Para mí algo que no me sorprende y sabía que este momento iba a llegar, como lo dije también, cuando llegué aquí a Bravo se notó un equipo competitivo con mucha ambición, que obviamente le faltaba trabajo, le faltaba gente y bueno, ya llevamos varios tiempos con el equipo, llegaron nuevos jugadores que se acoplaron muy bien al equipo y bueno, estamos demostrando ahora el verdadero Bravo, pero a mí no me sorprende, sabía que esto iba a pasar porque, por lo que te digo, cuando llegué a un equipo ambicioso, competitivo y ahora está mucho más armado, así que algo que no me sorprende. ¡Gracias!